Desde siempre, mi trabajo ha consistido en el estudio del paisaje, sobre todo el paisaje urbano, ya sea de manera abstracta o figurativa, escenas privadas y paisajes narcóticos. En ellas retrato a un sector de la sociedad mexicana que ha crecido bastante en los últimos años, y que hasta hace poco permanecía bajo la sombra. Y como esto ha ejercido una influencia notable en un pais con marcadas y grandes brechas de desigualdad económica, todo esto mediante una sobreposición mediática del fenómeno del narco para fines comerciales, ya sea mediante canciones, series, videos musicales, y también como su divulgación e invitaciones en las redes sociales, las que muchas llegan a rayar un poco en la apología del tema. En las piezas muestro toda la parafernalia que adorna esta subcultura, como lo son las mansiones, el lujo, el dinero, las eximplicidades, en una sola palabra, el poder. ¡Suscríbete al canal!